¡Bueno, bueno, bueno! Aquí estamos, el cerno de Miquel y yo y el Aingeru otra vez y el Toshi. El Toshi que no habla. No sé para qué lo presenta si no habla. Ya, pero bueno, está ahí trolleando, como siempre. Aquí está ahí el Aingeru que parece el... El pastor de la cabeza. Y aunque el vídeo tenga una semana, siguen comiendo patatas. Sí, sí. Y siguen comiendo jodidas patatas. Eso es. ¡Otra vez estamos comiendo patatas! ¡Después de una semana! Bueno, presenta el juego, ¿no? Tengo metabolismo prohibido, ¿qué hago? Bueno, pues aquí tenemos ya de nuevo otro juego multijugador de Nintendo Switch. ¿Ah, sí? ¿Seguro que es multijugador? Eso sí. Este juego ya ha salido en PlayStation 4, que lo vas a comprar. Dilo que sí, dilo que sí. No, ¿para qué? Si me lo haré en la gana, tío. ¿Para qué voy a comprarme? Y en Xbox One también lo tienes, Aingeru. Y en PC también. Solo tengo que comprarme una Xbox One para luego comprar el Bomba. No, pero no. En PC también lo tienes. Oye, ¿y por qué no compramos el cuadro de juego 4 meses? Bueno, da igual. ¡Oh! Increíble, de culto, impensable. La gente que hasta le reza y todo. Eso es. De culto y de incultos. Eso es. Bueno, incultos depende. Bueno, pero presenta algo más, joder. Bueno, por aquí tenemos el Bobo Merman. Y como siempre digo, dentro vídeo. ¡A tu round! ¡A tu round! ¡A tu round! ¡A tu round! Pues ya tenemos aquí, como estábamos en el menú principal del juego. Aquí va Miquel a poner las opciones cuando nunca ha jugado un puto Bobo Merman, pero bueno. Y lo dejo como está, ¿no? Sí, Star. Sí, Star. ¡Star! ¡Star! ¡Eda! ¡No vayas al sur! ¡Mierda! Bueno, ¿qué pantalla queréis? Que es gracioso, pero también no ha visto el vídeo. Del spoiler. Porque el final contiene con el spoiler, Iker, que es como empieza la serie, joder. Tú lo que pasa es que no has visto nada de Juego de Tronos. Tienes delito lo tuyo, Iker, fuera de la habitación. Eso es. ¡Castigado! ¡Contra la pared! ¿Tú ya has visto? Si se lo has visto todo, ¿eh? Todo el mundo lo ha visto, Iker. La verdad es que ya lo ha visto. Sabes, sabes que vas a perder followers por decir que no has visto nada de Juego de Tronos. Eso yo que tú lo borraba. Da igual. Bueno, ¿qué pantalla ponemos? La primera, ¿no? Claro. Si en total te vas a poner a ti mismo la bomba. No pasa nada. Hay vidas, ¿no? ¿Qué soy? Ay, yo estoy. Yo me voy a coger el cansado. Espera, espera. El blanco no... O sea, que soy muy parecido a algo más diferente. Bueno, Toshi es el segundo player. Miquel, el primero. No puedo cambiar color. Es que es muy parecido al primero. Me voy a liar. Venga, vale. Vale, da igual. No sé cómo se cambia. Ah, vale. El cansado del primer player. ¿Tú crees que le ha de gestos con la mano para decirle que es el cuatro player? ¡Habla, joder! Oye, me voy a co... Joder. Pues como en un grupo de asalto. El Rainbow Six. Bueno, di quién es el primer player. ¡Toma en mí! ¡Ah, toma manta! ¿El primer player eres tú? ¿Eh? ¿El primer player eres tú? Sí. ¿Primer player, Miquel? ¿Segundo player, Free? Ah, no, Paco. Sí, no. Paco, el dos hombres. El que regala a los juegos. Uruguay, el tercer player. Y el último... ¿Torral? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? No sé ni quién soy. ¿Qué podemos poner? ¿Solo una bomba? El único que va a hacer muy bien. Vale, ya está. ¿Qué podemos poner una bomba por ahora, si no? Pues como veis, como todo Boberman, aquí a muerte. Madre mía, pero qué musicota. ¿Cómo lo da todo? ¡Ay, ay! ¡Yo lo aguardo! Ya veréis cómo se pone el auto. ¿Se auto bombea él solo? Como el Torsi. Mira, mira, ya se están poniendo bombas ellos solos. ¿Cómo se divierten? Mientras que yo aquí troleo un rato y entonces... ¡Ah, ah, ah! ¡Toma! ¡Ooooh! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Ay, qué bien! No va a ocupar. ¡Ay! Me encanta que podemos estar bombas después de morir. Mira, agujero. ¡Ah, ah! ¡Páquino! ¡Ay, ay! ¡Contra el blanco! ¡Contra el blanco! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué bien! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia! ¿Cómo? ¿Ya no puedo fastidiar? ¡Aaah! ¡Ay, Tocchi, murió! ¡Uno ganó! Pero... Esto ya... ¡Otra más! ¡Claro! ¡Hay que terminar la partida! Son tres. ¿Cuántas rotas son? Son tres en la misma paro. No, tres para ganar. O sea, ¿esto no se acaba nunca? O sea, ahora mismo yo llevo una ganada. ¿Y lo del fantasma qué eres? Ah, que voy más despacio. ¿Qué cagada? El fantasma es como la peste. Directamente, todo lo que te toque es malo. ¡Hijo de puta! ¡Qué ganando! ¡Pero cómo me ganando! Que digo, es palabrotas. Que estamos en época de niños. ¿Por qué no se me quita? Porque tienes que tocar a otro. Amarillo. ¿Quién es el amarillo? Toma amarillo, toma amarillo. Toma, sufre. Sufre amarillo. No has conocido castigo suficiente amarillo. Ven aquí. Uy, una peste. ¿El agujero qué es? Toma amarillo. ¡Quita, quita amarillo! ¡Ay! Ven aquí, el monito. Ven aquí. ¡Oder! Como siempre quedamos, esto soy yo. No, voy a ganar y para Dios. ¡Uta mierda, hostia! ¡Ay, gracias! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Otra vez que abajo! ¡Ay, ay, ay, ay! Hostia. Si te caes encima, que te matas. ¡Ay, ay, ay! Me cago en la leche. Tengo que ir corriendo aquí, corriendo. ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde estás? ¡Ay, que me vengo para allá! Me cago en la leche. Lo celebra... Lo celebra mutuado. El silencio. El silencio. Es que es muy vergonzoso. Tiene casi 40 años, pero sigue siendo igual de vergonzoso que uno. Vale, mira, qué viejo uno es por él. Mira cómo tos. Mira, su primer sonido. ¡Sono tos, eh! Aquí están ya la gente. ¡No, man! ¡Por culo, hostia! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, tosí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 tosí! ¡Ahora entoma! ¡Uy! ¡No! Me vi a trollear de la Ingeru y se mató el prolog. Pero te llevé conmigo. ¡Esto no se acaba nunca, joder! Oye, no pretenderías jugar más partidas a esto, ¿no? ¡Joder! ¡Oh, my God! Aquí después de una semana comiendo patadas, pues seguimos cuando a juegos para hacernos amigos. Solo todo, Miquel tiene una cara a la mudo. ¡Moder, perra, que me ha tirado! ¡Sí! ¡Mucho, múmero! ¡Sí! ¡Pierr! ¡Gajajaj! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te joder! Ya era la última. ¡No, puta, no! ¡No puede chillar! ¡No voy a hacer que se remuelve! ¡Eh, no! ¡Vale, ¿para qué coño me das por el culo? ¡Ohhh!! ¡Ohhh! ¡Quito, quito, boriguita! ¡Ah, yo tengo fuego con la mía! ¡Oye! ¡Puta garcía! ¡Por tralearme! ¡Puta garcía! Uy, la palombra ¡Uy! ¡Te da problema! ¡Oh! ¡Ooooh! ¡Gira, mira, mira! Joder, oye, no se acaba, eh Nada, como hay patatas, ostia ¡Tenido! ¡Como hay patatas! ¡No hay patatas! ¡Oyeee! 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 ¡La pereza está así! ¡Oyeee! ¡La pereza está así! ¡Ey! ¡Me pongo yo sola! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Toma castaña! Pues hasta aquí el vídeo del Bomberman de hoy ¿Ya lo puntuamos? Sí, venga A mí es que no te gusta Yo le voy a dar un 7, es que soy muy mal ¡Ja, ja, ja! ¡Ainjenu, come patatas y puntúa! Como multijugador, simple y efectivo Un 9 Yo creo que también otro 9 Porque es que juego más de culto Y que ha durado tantos años Y sigue siendo igual de adictivo Ahora me imagino que la puntuación el Toshi la dará con las manos Sí Un 10 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Le han ascado un 10! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ¿no? Sí, hasta aquí el vídeo de hoy ¿Algón más que añadir? No, que a alguien nos regalen un juego ¡Riggen! ¡Riggen! ¡Se me ha acabado la cerveza! ¡A por más cerveza, joder! Pues nada, chavales, un abrazo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!